Amor, amor, te quiero tanto Eres mi ilusión, eres mi pasión, te seguiré siempre amando Si al despertar, amor, no estás a mi lado Me siento vacío, me lleno de frío, necesito tu calor Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar Quisiera poder volar, y hasta tu brazo yo poder llegar Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar No puedo más aguantar, contigo quiero estar Pensando estoy, a cada instante En sentir tu piel, tocando la mía, y poder besarte Este corazón, amor, te quiero entregar a ti Hazme todo tuyo, que te pertenezco, necesito de tu amor Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar Quisiera poder volar, y hasta tu brazo yo poder llegar Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar No puedo más aguantar, no puedo más aguantar No puedo más aguantar, contigo quiero estar No puedo más aguantar, contigo quiero estar Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar No puedo más aguantar, contigo todo es amar Contigo, 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 contigo amor Contigo quiero estar